Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Peligro de Gol, tu canal futbolero. Tenemos nuevo video y vamos a hablar de la Copa América 2024. En el momento falta todavía para esta Copa América, pero vieron cómo es esto, ¿no? Te das vuelta, ya empiezan asimilatorias, te querés acordar y ya está el parate por la Copa América que se va a hacer en Estados Unidos con este formato que a mí en particular me gusta y bastante. Así que preguntándose a ustedes si les gusta este formato que se va a hacer de cuatro grupos, de cuatro equipos cada uno con diez selecciones de CONMEBOL y seis selecciones de CONCACAF. ¿Les gusta a ustedes este formato? ¿Prefieren este o prefieren el formato de siempre? El histórico, se podría decir, con las diez de CONMEBOL y dos invitadas más. A mí la verdad me gusta más este formato que se va a hacer. Cuatro grupos de cuatro equipos y con seis selecciones de CONCACAF que no llegan regaladas. No señor, no llegan porque sí, se van a tener que clasificar jugando en Liga de las Confederaciones o algo por el estilo que le llaman allí en Norteamérica del lado de la CONCACAF. Así que me parece bastante interesante que las selecciones estas se tengan que clasificar para jugar la Copa América. Bueno, las selecciones de CONMEBOL no se van a tener que clasificar porque si no, no queda nadie. Pero me parece muy interesante. Así que los lea ustedes ahí en los comentarios si les gusta este formato o prefieren el clásico con las diez de CONMEBOL y las dos invitadas que en su momento fueron Qatar, Japón y cualquier otra cosa que no ha tenido absolutamente nada que ver. Creo que este formato está bastante bueno y creo que incluir a las excepciones de CONCACAF es exactamente lo que tiene que pasar. Bueno gente, de esta manera entonces les paso a presentar lo que son los bolilleros de la Copa América 2024. A ver, esto es a mi criterio. Esto puede ser debatible, puede dividir opiniones y está muy bien. También los quiero leer en los comentarios diciéndome qué selecciones deben ir a ser cabezas de serie de esta Copa América 2024. Yo voy a dar mis razones de por qué estas cuatro son las que yo elegí. Estados Unidos, para empezar, es la sede. Siempre va al grupo o al bolillero, en este caso número uno y por ende al grupo número uno como cabeza de serie. Por eso es que está Estados Unidos en el bolillero número uno. Luego creo que tiene bastante lógica todo, ¿no? Argentina, no por ser la última campeona mundial sino por ser una de las dos selecciones más campeonas de este certamen junto con Uruguay, 15 copas cada una. Por el historial que tienen, creo que Argentina debe estar en el bolillero número uno y ser cabeza de serie. Brasil también, es la tercera selección más ganadora de este certamen. También, además Brasil todo es historial y además de los campeonatos del mundo, etcétera, etcétera. Creo que también, por jerarquía, debe ser una de las cabezas de serie de esta Copa América. Y así como Argentina, también Uruguay por ser de las más ganadoras y también por un tema nivel historial, jerarquía y demás. Creo que la celeste también tiene que ser cabeza de serie de esta Copa América 2024 que se viene. En el bolillero número dos, y acá puede empezar la controversia y aquí puede empezar la división de opiniones. Y está muy bien y me gustaría leerlo realmente para ver qué opinan, ya que aquí estuve pensando bastante y hasta por momentos me discuto conmigo mismo de que si esto debería ser así. En el bolillero número dos, en teoría están las elecciones con, luego del bolillero número uno, las de mejor jerarquía en base a bolillero tres y bolillero número cuatro. Aquí puse Ecuador, Perú, Colombia y México, como pueden ver. Creo que Ecuador está por encima de las elecciones que vienen. Y ahí empieza un poco mi dilema. Creo que Colombia, ahí viene también medio que trastabillando bastante, lo mismo Perú y México. Lo de México me hace lo que pensar porque yo dudo de que México sea más que Chile, mismo más que Paraguay y mismo más que Canadá. En la última eliminatoria, la selección canadiense terminó mejor ubicada. Pero creo yo que para dividir un poco y para ser un poco más mixto, puse ahí más a México, que quizás, como digo, sea más del nivel de Chile, Paraguay, Canadá y mismo Costa Rica, ¿por qué no? Ahí tenía conmigo mismo ahí una opinión dividida, pero decidí entonces mezclar un poquito y poner a México. Acá me gustaría que ustedes me digan realmente qué opinan. Yo no sé, como digo, si México es más que Chile, Paraguay, Canadá, mismo que Costa Rica. Creo que están más o menos todo al mismo nivel. Pero por historial quizá y por dividir un poquito y hacer un poquito de ensalada, puse a México en el bolillero número 2. Esa es mi razón y esa es la verdad. Bolillero número 3, Chile, Paraguay, Canadá y Costa Rica. Creo que bueno, creo que en el bolillero número 3 están bien puestas estas selecciones. También se podría discutir si Chile con Perú, con Colombia, creo que vienen ahí más o menos también. También Paraguay creo que venía bastante baja y creo que en el bolillero 3 está bastante bien. Creo en el momento actual de Paraguay, sin querer ofender. Una buena selección de la paraguaya, pero que últimamente viene bastante floja. Hablando de eliminatorias sudamericanas. Canadá ha hecho una buena eliminatoria claramente, clasificó al Mundial. Y últimamente viene demostrando algunas cositas. Creo que el bolillero número 3 también le sienta bien. Lo mismo que a Costa Rica, que tiene sus momentos. Y creo que, yo no sé si Costa Rica es más que Venezuela. Pero también, un poquito ahí por hacer un poquito de ensalada, puse a los ticos en el 3. Ya la vino tinto en el bolillero número 4. Junto con Bolivia, con Jamaica y con Panamá. ¿Qué hacen Jamaica y Panamá en esta supuesta Copa América? Bueno, según el arranque, lo último que se ha dado en CONCACAF, Jamaica y Panamá estarían clasificando en teoría a la siguiente Copa América. Vamos a ver qué pasa en esa Copa de Confederaciones, como sea que se llame, para ver quién termina clasificando. Pero en el día de hoy serían Panamá y Jamaica. Bolivia y Venezuela, bueno, vamos a hablar de Bolivia, que es de lo peorcito de Sudamérica. Otra vez sin querer ofender, pero siempre terminan quedando últimas eliminatorias. Y otra vara de medición, mucho no hay. En Copa América tampoco le va muy bien. Así que, creo que el bolillero 4 le va bien. Como digo, Venezuela podría estar peleando el puesto ahí con el bolillero número 3, entre Costa Rica y Venezuela. Podría haber ahí, no, una disputa. Pero creo que para dividir un poquito también lo que son las elecciones de CONCACAF y CONDEVOL, creo que por ahí podría ir. Y en cuanto a nivel, creo que también Venezuela pintaba para algo más, pero se terminó quedando y volviendo un poco a ser la Venezuela de antes, cosa que me disgusta ahí bastante. Así que, bueno, esos son los bolilleros. Los dios en los comentarios a ver qué opinan. Ahora lo que vamos a hacer es el sorteo. Vamos a simular un sorteo por medio de una página que tenemos por acá, donde vamos a hacer los grupos, vamos a simular los grupos de lo que sería esta Copa América. Vamos a ir, en la selección que salga ahora, va a ir al grupo número 2, ya que el grupo número 1, vamos a mostrarles acá, el grupo número 1 ya es cabeza de serie de Estados Unidos, como dijimos antes, está predeterminado, por eso no aparece en la ruleta tampoco. Vamos a ir al grupo número 2, luego al 3, luego al número 4, luego pasamos de bolillero. Así que, vamos arriba ahí. Si les gusta este video, gente, si les está gustando, ese tremendo like que ayuda muchísimo, suscríbanse, importantísimo, activar la campanita para que YouTube te avise cuando hay nuevo video, ya que vamos a seguir con más futbol hablando como siempre, y se viene la Copa América, y estamos preparando ahí algún contenido con invitados y demás, así que, ojito ahí que puede estar aquel YouTuber que te gusta a vos pasándose por este canal también, ¿por qué no? Así que vamos a ver ahora qué nos depara este sorteo. La selección que salga va a ir a ser cabeza de serie del grupo número 2 y va a ser la selección uruguaya. Uruguay no más, entonces, va a ir a ser cabeza de serie al grupo número 2. Ya vamos a ir entonces actualizando los grupos, intentando hacerlo lo más ágil posible. Espero que ustedes puedan ver, gente, cómo van quedando entonces ahí el grupo, entonces, número 2, con la selección uruguaya, siendo cabeza de serie. Vamos a pasar entonces a la tercera selección, el grupo número 3, y por ende el grupo número 4. Argentina o Brasil, tienen que salir acá, va a ser la selección brasileña. Entonces la selección de Brasil va a ser cabeza de serie en el grupo número 3. Vamos a ir actualizando entonces, si ustedes ya pueden ir viendo cómo queda el grupo número 3. Por ende, entonces, la selección de Argentina va a ir al grupo número 4, siendo cabeza de serie allí. La selección al Luis Celeste. Y ahí está entonces. Actualizamos los grupos, y de esta manera entonces queda el grupo 1, con Estados Unidos, grupo número 2, con Uruguay, 3 con Brasil y el 4 con la selección de Argentina. Vamos a pasar, no al bolillero número 2, porque son en teoría los equipos que le siguen en cuanto a nivel, en jerarquía, sino que vamos a ir al bolillero número 4 para darle un poquito más de suspenso. Vamos a ir entonces a la ruleta, gente, del bolillero número 4, con las selecciones en los papeles más débiles del certamen. Entonces, vemos acá, Jamaica, Panamá, Venezuela y Bolivia. Vamos rápidamente entonces a hacer el sorteo. Giramos la ruleta para que salga la selección de... ¿Será Panamá? ¿Será Jamaica? ¿Será Jamaica? ¿Será Panamá? Y la selección entonces de Jamaica. La selección de Jamaica va a ir al grupo 1 con Estados Unidos. Vamos a ir yendo por ese grupo, por ese orden, quise decir, de grupos para que entonces Jamaica sea rival de Estados Unidos. Sería bastante interesante, se podría decir. Me gusta más que se mezclen, pero en algún momento, por ser 10 de Conmebol y 6 de CONCACAF, en algún momento va a pasar que van a haber más selecciones de una confederación que de la otra. Pero, bueno, creo que este cruce estaría interesante para empezar entonces esa Copa América. Vamos a ver cómo podría ir. Y vamos entonces rápidamente al grupo número 2. ¿Quién va a ser rival entonces de la selección uruguaya en el grupo número 2? Y nos va saliendo la selección de Bolivia. Bolivia entonces sería, en este caso, la rival de Uruguay en el grupo número 2. Vamos actualizando acá la planilla con los grupos. Exactamente, ustedes pueden ver entonces cómo van quedando los grupos. De esta manera, Estados Unidos-Jamaica, Uruguay, Bolivia. Y vamos a ver entonces qué selección le toca a Brasil y por ende, qué selección le toca a la selección de Argentina. La que salga ahora le va a tocar a Brasil en el grupo número 3. Y va a ser la selección de... Panamá. Selección de Panamá. Entonces, selección de Panamá va a ir al grupo con Brasil. Selección de Panamá va a ir con Brasil. Entonces, vamos a actualizar rápidamente. Ustedes van a poder ir viendo. Selección de Panamá. Y poniendo entonces la selección. ¿Quién nos queda? La selección de Venezuela. Se las va a ver con Argentina en el grupo número 4. Vamos actualizando entonces a la vino tinto en el grupo 4. Perfeccionamos acá algo técnico. Y ahí está. Entonces, la selección de Venezuela y así irían quedando los grupos. Primero sacamos a los cabezas de serie a lo que en teoría son, por jerarquía, serían mejores. Quedaron entonces cabezas de serie y ya sacamos a los del bolillero número 4. Entonces vamos a pasar a repasar entonces Estados Unidos, Jamaica, Uruguay, Bolivia, Brasil, y Palamá y Argentina contra Venezuela. Vamos a ir entonces a lo que va a ser el bolillero número 3. Acá se pone un poquito más interesante porque acá en teoría caen equipos de mayor jerarquía. Donde van a estar Canadá, Costa Rica, Chile y Paraguay. Así que vamos a ello. El que salga primero va a ir entonces al grupo número 1 con Estados Unidos y Jamaica. Y va a ser Costa Rica. Bueno, hay un grupo que no me está gustando como va quedando porque son muchos, bueno, son todos de momento de la CONCACAF. Me gusta más que se mezcle, pero esto podía pasar y yo no sé si va a haber una regla que prohíba, ¿no? Que toquen mismos equipos de la misma confederación, ya que supuestamente es la Copa América y son todos de América y no tendría que haber problema. Así que sí me gusta que vayan quedando obviamente los grupos más mezclados. Pero bueno, no se va dando en el grupo 1 donde Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica van quedando entonces de esa manera todos agrupados. Vamos a pasar entonces al rival de Uruguay. Al rival de Uruguay en el grupo número 2 que va a ser agrupada. La selección de Chile entonces. Un partido que ha tomado bastante contraste, bastante color, como les quieran decir, en los últimos años por las distintas cosas que se fueron dando. Una rivalidad lejos, muy lejos de ser un clásico obviamente. Pero bueno, Uruguay, Bolivia y Chile estarían quedando en el grupo número 2. Interesante es Uruguay y Chile. Interesante es Uruguay y Chile. Vamos a pasar entonces a los últimos dos. El que salga ahora va a ir al grupo número 3, al grupo de Brasil y va a ser la selección de Canadá. Canadá entonces va saliendo para jugar contra Brasil. Vamos a actualizar. Contra Brasil y contra Panamá. Y al mismo tiempo entonces que Paraguay se va a ver la cara con Argentina y con Venezuela. Bueno, otro grupo que está quedando un grupo con Mebol. El grupo número 4, como pueden ver, está quedando un grupo muy con Mebol. Al igual que en el grupo número 1 que está quedando un grupo todo de CONCACAF. Esto podía pasar y bueno, se está dando, pero vienen bastante bien los grupos. Creo que están bastante interesantes de todas maneras. Entonces quedan así hasta la finalización del bolillero número 3. Ahora vamos a ir con el bolillero número 2 y acá se va a terminar la fase de grupos y creo que acá va a quedar más interesante aún porque acá están los equipos de segundo nivel, se podría decir, que van quedando. Así que de esta manera vamos a finalizar con el sorteo y vamos a ver quién va el grupo 1 con la gente de, sería el colmo que toque México, sería todo CONCACAF, pero bueno, sale Ecuador, sale la tri, como para romper el hielo ahí un poquito en el grupo A donde están todos de CONCACAF, pero bueno, ahí se mete Ecuador entonces de esta manera, pone un poquito, todo un poquito más mezclado, cosa que me gusta más, así que la tri entonces iría con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica, a ver si CONCACAF deja y desplaza, deja a un lado y desplaza a CONMEBOL en este caso en ese grupo, podría ser, por qué no, creo que lo mejorcito ahí que podríamos tener es la selección de Ecuador. Vamos a ver quién toca en el grupo de Uruguay entonces, a ver qué selección va tocando, Ecuador ya salió, si sale no va, pero va a salir México, bueno, ojo que con México también, ha habido pica en los últimos tiempos, sobre todo con Argentina, no con Uruguay, pero bueno, los milicanos han hablado de Uruguay en algún momento, no muy bien, futbolísticamente hablando claramente, así que sería otra vez otro modo de prueba, miren qué grupo este que quedó, me gusta también porque bueno, son tres CONMEBOL y uno de CONCACAF, Uruguay, Bolivia, Chile y México, quedó bastante parejo este grupo, creo que Uruguay tendría que hacer, bueno, si juega como en el Mundial no, pero en teoría, por jerarquía historial, Uruguay debería hacerse valer ahí y los demás deberían jugar por un segundo puesto, pero como digo, Uruguay no le ha ido muy bien en el Mundial y vieron cómo es Uruguay, ¿no? Hoy sí, mañana no, así que, ojo con Uruguay, un grupo bastante, bastante, bastante atractivo, vamos a ver entonces quién queda, para el grupo número 3 y por ende para el grupo número 4, Ecuador ya salió, México ya salió, así que, volvemos a tirar para ver si ellos son Perú o Colombia, Perú o Colombia tienen que salir y va a salir la selección de Perú, Perú va a ir entonces con Brasil, Perú va a ir con Brasil, sí señores, sí señoras, y por ende entonces Colombia se va a ir claramente al grupo de Argentina, ahora les vamos a mostrar cómo quedarían los grupos entonces finales, de esta manera, buenos grupos interesantes, quedó un grupo con Mebol, como pueden ver, este, en el grupo número 4, un grupo con Mebol, pero bueno, esto podía pasar, siendo que son 10 equipos de Conmebol y 6 de Conkaka, en el grupo número 1 entonces, están Estados Unidos, Jamaica, Costa Rica y Ecuador, buen grupo, interesante, grupo número 2, Perú, Bolivia, Chile y México, interesantísimo, el grupo número 2, en el grupo número 3, Brasil, Panamá, Canadá y Perú, algo desnivelado quizás, pero estaría interesante también ver ese Perú, Canadá, a ver cómo podría darse, y en el grupo número 4, Argentina, Venezuela, Paraguay y Colombia, si me preguntan a mí, el grupo de la muerte, es el grupo, el grupo número 2 me parece, con Uruguay, Bolivia, Chile y México, interesante, díganme ustedes, cuál sería el grupo de la muerte, según este sorteo, que se podría dar, vamos a ver si las reglas dicen, si las reglas dicen, de que no se pueden mezclar, tal y tal equipo, por ser de la confederación que sean, y todo eso, vamos a ver, yo no creo, porque es una Copa América, justamente son todos de América, y esto no debería pasar, así que nada amigos, ese sería el sorteo, vamos a repasar así nomás, entonces los grupos, cómo estarían quedando, bastante interesantes, como dije, para mí el grupo 2, sería el grupo de la muerte, los leo ustedes, en los comentarios, a ver qué opinan, si les gustó este video, déjense el tremendo like, que ayuda muchísimo, suscríbanse, para seguir creciendo también, para ser parte de esta comunidad, y activen la campanita, para no perderse, de absolutamente nada, yo me paso a despedir, nos estamos viendo en la próxima, vamos que vamos, chau chau. Chau chau. 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 Gracias por ver el video.